Te voy a dar 5 razones para estudiar un posgrado en la FESA Catlán. Número 1. En la FESA Catlán puedes estudiar maestrías, doctorados y especializaciones. Te ofrecemos maestrías en Artes Visuales, Comunicación, Derecho, Diseño y Comunicación Visual, Docencia en Artes y Diseño, Docencia para la Educación Media Superior, Economía, Estudios México-Estados Unidos, Estudios Políticos y Sociales, Estudios en Relaciones Internacionales, Gobierno y Asuntos Públicos, Pedagogía, Política Criminal y Urbanismo. Si lo que buscas es un doctorado, acá puedes encontrar doctorados en Artes y Diseño, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Economía, Pedagogía y Urbanismo. O también contamos con especializaciones en Costos en la Construcción, Diversas Ramas del Derecho, Geotecnia, Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas, Sistemas de Calidad y Tecnología Digital para la Enseñanza de Matemáticas. Número 2. En Acatlán vas a recibir educación actualizada, confiable y de calidad, que te ayudará para ampliar tu futuro profesional, además con opción a beca. Número 3. Los maestros y maestras de posgrado tenemos una visión moderna de la realidad. Contamos con experiencia profesional en diferentes sectores y además nuestros planes de estudio están actualizados y responden a las necesidades y problemáticas actuales. ¡Anímate! No te vas a arrepentir. Número 4. Si ya lo has pensado mucho, pero te preguntas si lo que vas a estudiar lo aplicarás en tu vida profesional, la respuesta es sí. En el posgrado de la UNAM, en la FESA Catlán, toda la enseñanza está enfocada para que te actualices de verdad. ¡Ya no lo pienses! Busca la convocatoria de ingreso en la página de la FESA Catlán. Número 5. Porque la FESA Catlán es una facultad hermosa. Ven y disfruta de sus jardines, de sus bellos atardeceres. Y en menos de lo que piensas, serás todo un maestro o una flamante doctora. ¿Por qué no? Vente al posgrado de la FESA Catlán. La convocatoria ya está abierta. Que no se te vaya a pasar. Inscríbete y acá nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!